Hola Recanianos, pues el día de hoy tomamos nuestra clase de japonés como todos los sábados. ¿Cómo te fue en tu clase, Jimenita? ¿Le fue? Me fue bien, llegué tarde. Nos quedamos dormidos los dos porque yo confiaba en que Jimenita iba a poner el despertador y ella confiaba en lo mismo y ninguno puso despertador. No, yo no confiaba en lo mismo. Yo me desperté temprano, pero me desperté como a las 7 y dije, no, todavía es muy temprano, me volví a dormir y ya no me desperté. Y llegamos tarde los dos. Y ahorita estamos en Yokohama porque vamos a ir a ver una exhibición de... ¿Qué es Jimenita? Este es un señor que se llama Tanaka Tatsuya, que crea miniaturas con esos muñequitos de maqueta, pero los pone en objetos comunes y crea como paisajes. Búsquenlo en Instagram, Tanaka Tatsuya. Está muy padre su Instagram, yo también lo sigo y vale la pena. Y para eso vinimos aquí a Yokohama. Fue como una hora de camino donde estábamos. Y ahorita estábamos subiendo las escaleras. Y veo una japonesa y un japonés. Llegan las escaleras y una carriola enorme. Y agarra el japonés, voltea a ver a la chica así de... ¡Órale! Y la pobre chica carga la super carriolota así, más grande que ella. Y el cuarto así nada más volteándolo a ver. Y de qué pata, ¿no? O sea, ayúdale tantito, es tu mujer. Pero bueno. Y ahorita vamos a buscar un lugar para comer. No sabemos qué es lo que vamos a comer. Y yo me acabo de echar medio litro de chay. Entonces ya se me fue el hambre con eso. Pero aún así, quiero comer. Y Jimenita me acaba de voltear a ver así. Estas fueron las manitas de Jimenita. Y bueno, vamos a buscar algo para comer. Pues no encontramos muchos lugares para comer aquí. Pero vamos a ir a ver uno que es de buffet. A ver si está bueno. Ya tomándonos al restaurante a ver qué tal está. Fue súper hora de comer. Chequen estos platos. Son enormes. Y no sé ni qué tipo de pez es este. Pero está gigante. Está, se ve bien rico. Pero se ve que me voy a tardar un rato comiéndolo. Porque esto de separar la carne de los huesitos. Siempre es bien problemático. Y esto es una sopa de miso. Que tiene unos camaroncitos. Ensaladita, arroz, verduritas. Esto no sé qué es. ¿Sabes qué es? Ah, este es el torero, ¿no? Es papa. Es papa como Jimenita. Papa con algo que es como... Es como medio babosito. Como purecito. Como purecito, es rico. Y esto es salsa de soya. ¿Tú qué pediste, Jimenita? Le pedí salmón. Y viene incluido con arroz, sopa y como verduritas. ¿Cómo decimos, Jimenita? Itadakimasu. Ah, pues estuvo muy buena la comida. Y ahora sí ya vamos al Takashimaya. Que está justo ahí. Y no sé si nos vayan a dejar filmar adentro o no. Lo más seguro es que no. Si no, pues ya les estaremos contando qué tal estuvo la exhibición. Y ya. De modito es. Pero esperemos que sí nos dejen. Por lo menos poquito. Aquí dice que sí se puede. Y es justo así. Por ejemplo, agarró una piña. Y puso una muñequita de esas como de maquetitas. Y es justo lo que hace este artista. Súper bien. Dice que sí se puede. Este es el súper boletito, ¿eh? Vamos para adentro. Y este señor de aquí es precisamente el artista. Que es este de aquí. ¡Súper bien! ¡Súper bien! Bueno, este está bien padre porque está hecho con un pan. Como si fuera un tren. El tren vale en japonés se llama Shin-kan-sen. Y este se llama Shin-pan-sen. O sea, como el tren pan. Está súper cool. Este está basado en la leyenda del hilo rojo. ¿Lo conocen? Que supuestamente cuando uno nace hay un hilo rojo que uno no puede ver. Pero que te conecta con otra persona. Y en algún momento de tu vida te vas a encontrar con esa persona. Y es como tu súper amor. Pero con algunas circunstancias no van a poder estar juntos. Pues bien, vamos a hacer un giveaway. Que ya tiene mucho tiempo que no hago uno. Entonces, tenemos tres postales relacionadas a la exposición de ahorita. Una es esta. De un helado. Con unos astronautas. Otra es esta. Que es como un cultivo de arroz. Y la última es esta. La del Shin-pan-sen. Entonces, ahí abajo en la descripción o en los comentarios. Va a estar como se pueden ganar una de estas postales. Los nombres que les vamos a dar son helado, cultivo y Shin-pan-sen. Ok. Entonces, para que vayan pensando. ¿Cuál de las tres les gusta más de todas estas? Encontramos este lugar donde puedes pasearte. Según yo, en helicóptero. Y ahorita va a despegar ese helicóptero. Y me encantan los helicópteros. Entonces, estoy emocionado como niño. Y me encantan los helicópteros. Y me encantan los helicópteros. Y es altamente recomendado por Mireia de Japón bien perrón Y vamos a probarlo a ver si está tan bueno como dicen Bueno este vlog fue de muchísimo comer La cuestión es que fuimos a ese lugar del chat time Pero no tenían tapioca Teníamos que esperar 20 minutos y queríamos tapioca Entonces mientras vinimos por más comida Entonces estuvo cañón Por dos subways que están bien buenos Jimenita pidió más bien un como hot dog Yo pedí este que es este De beef De carne de res Y aquí está el milk tea tapioca Vamos a probarlo Está bien bueno Muy bueno Buena recomendación Mireia Ah, 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 ah CC por Antarctica Films Argentina